Buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al canal de Soy Claudia Hoy los traigo a un lugar diferente, ustedes aún creo que no lo conocen del todo En el video anterior les hice el video de la mudanza, pero hoy les voy a hacer el house tour Así que no se levanten de donde están, quédense hasta el final Porque yo sé que ustedes quieren ver todo el chisme y quieren enterarse de cada centímetro de la casa Sin más muela, empezamos ya Vengan por acá que les voy a mostrar todo, todo, todo Lo primero que se encuentran cuando llegan a la casa es este lugar tan bonito Una terraza, aquí tienen para sentarse Si vienen muchas personas se pueden sentar allí, coger un libro, leer, todo lo que quieran Y está la terraza Luego se las voy a mostrar por la noche que es espectacular Así que por la noche, por la noche se las voy a mostrar mejor Vamos para acá Bueno, bienvenidos Pásenle café, agua, jugo, lo que quieran Marchando ahí un whisky Marchando un whisky Cortito Cortito Bueno, ya Aquí les estaba presentando el video Que esta es la mesa del comedor Con mi bello, hermoso, florero de girasoles Que no sé por qué ahora me gustan los girasoles, pero bueno Ya, aquí estaba yo sentada, por eso ven la silla así Esta es la mesa del comedor y a mis espaldas tengo esto aquí que está divino, divino para sentarse y tomarse un buen mojito Confirmo eso ahí Confirmo esa parte Bueno, voy venderme, corre, corre, yo sé dónde quieres enterar Entonces tú llegas aquí Después de la meseta lindísima que tenemos Donde van los platos Las ollas Las cosas Te voy a explicar todo Porque a lo mejor tú vives en otro país Y no vives en Cuba Y tú dices Y ahora qué invento tienen esas personas ahí Por acá está el café, el azúcar Una miel Acá tenemos miel Nuestro pobrecito Paquete de tres gente con un palito Este es 100% cubano Bueno, por esta parte de aquí Tenemos lo que son los platos Tenemos por aquí los Un poquito de cubiertos Más vasos Las ollas El viandero Que si ustedes no han visto Cómo llenamos esto Es porque no han visto los videos anteriores míos Y los de Frank Se los voy a estar dejando por una tarjetita para aquí arriba Tenemos plátano Tenemos tomate Tenemos papa Tenemos ají, pimiento Más papas Boniato O camote Como le dicen en México Muchas habitas El cubano siempre anda con dos habitas La de ganar y la de buscar pan Bueno, más aquí Más por aquí Tenemos el fogón De dos hornillas Bueno, como ustedes le digan No sé Una pausa y nos persiguen Los sartenes y mangos Eso es algo que vaya Cubano que se respete Tienen una jabita en el bolsillo Y un sartén sin mango ahí Escondido en la casa Pues bueno Esta olla está sucia Frank aún no la ha lavado Me la dejó en candela Y yo no la voy a lavar La va a lavar él Allí el sartén Donde tenemos todas las cosas Para freír Algo así Pasa, pasa, pasa Ven, no tengas pena Ven para acá Mira Esta es la cafetera Eléctrica Una divinidad Para el que le guste el café A mí no Usted pone el café ahí Le da el botoncito Y ya está Entonces por acá Tenemos estas tacitas Decoración 100% Claudia El café Hola Muy importante Hola El azúcar La sal Que ya lo llené De sal Y por aquí tenemos Todo esto es comino A Claudia le encanta el comino Claudia no cocina sin comino Ahí hay comino Pimienta negra Blanca Orégano en polvo Bueno y aquí tenemos Estos dientecitos De bueno Cabecita No sé Esto es ajo Dicen que esto es ajo Cebolla blanca Y por aquí también tenemos Cebolla moradita Vamos a mantener el reguero Bien organizado Por aquí Ven lo que dice aquí caballero Que tú estás descongelando ahí Claudia Pollo Este no es imperialista Este es árabe Increíblemente A ver Está inscrito en árabe ¿Dónde vendrá esto? No sé Vamos a ver dónde Dónde dice que viene el pollo Ah sí Producto de Estados Unidos A ver A ver Enfoca aquí El producto imperialista Ya aunque su favor Y genocía Esto que ustedes están viendo aquí Es el pollo Que Claudia va a cocinar hoy Y por aquí Esto ya está limpio De antemano quiero decirle Que ya está limpio Yo siempre lo limpio Cada vez que frío Esto es para fregar La esponjita Y ya Bueno por ahí se ponen los platos Y tengo más cosas Que enseñarles por aquí Vamos a cerrar un momentico Importante para las mujeres Una lavadora Lavadora Centrifugadora ¿Cómo se dice eso? Bueno Como se diga Usted me dice ¿Cómo se le dice a centrifugar? Creo que es así mismo Ay no sé Tú déjamelo ahí en los comentarios Que yo me entero contigo Entonces Seguimos Seguimos Ven Ven Esta escalera Llena 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 Con orquídeas Que si mi mamá ve eso Ay dios mío Yo creo que ella se lleva una mamá Bueno Ahora Dejamos las maticas Dejamos las maticas Y vamos a una pausa ¿Qué tú crees? ¿Nos vamos a una pausa comercial? ¿Cómo que no? Ay Después de la pausa Nos vemos Y entramos Al santuario De nosotros Buenas Por aquí Pásele 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 Que yo sé Que usted Quiere saber Que tiene Claudia Aquí adentro Usted entra Ya usted vio La puerta Aquí está Claudia Aquí está El refrigerador Y sin eso Aquí no somos Nada Para tomar agua Para Congelar un poquito De agua Para hacer té Y agua Bueno El refrigerador No se los voy a enseñar Porque lo que tiene Básicamente es agua Y los productos De la bodega Bueno Si usted no sabe Lo que es la bodega No se preocupe Vaya un video De Fran en máquina O de soy Claudia Yo se los voy a estar dejando Para aquí arribita Usted pinche ahí Y ya se entera Lo que es una bodega Ven Bueno Después del refrigerador Está esta camita Que no la usamos O sea Somos dos personas Esta cama Es para nuestras visitas Para su hermana Nosotros Bueno Las visitas Usted entendió Así que ya sabe Aquí tenemos La mochila de Fran Mis carteras Un poquito de ropa doblada Y por aquí tenemos El amigo ventilador Es una divinidad No se siente Un aire Vamos a ir Vamos a ir Ya no vamos a hablar Más del ventilador Que miren lo que tenemos Aquí El niño Caballero Me siento súper privilegiada Porque una de las cosas Que más me gusta O sea De la renta En sí Es esto Esta camagüeyana Que está aquí Ha dormido 24 años Con ventilador Y mosquitos Ahí Así que llevo Y ranas También Así que Llevo el momento De que esta niña Como que avance Algo así Ya Dejen el chisme Miren Este es el lugar Donde Fran en máquina Y Claudia Hacen su magia Aquí tenemos Esta mesa súper grande Por aquí Fran Que tiene su Laptop llena de polvo No sé Que está haciendo Con tu vida Aquí tenemos El aro de luz Por aquí tenemos Todos los cables O sea Esta es Oficialmente Nuestra Oficina Por acá Tenemos Estos ventanales Bellos Que se abren Y la iluminación Es perfectísima Las cortinas Linda decoración Con todo esto Y Ven, ven, ven Mira Cuérdate un poquito Para atrás Y Tarán El colchón Y las mesitas Esto está Espectacular A mí me encanta Miren Vamos a chismosear Todo lo que tenemos Aquí en las mesitas Mira, ven acá Por aquí Está Lo más importante La billetera De máquinas Por acá tenemos Unas pilas Que no sé De qué es esto Ah, las pilas De Ah, del mando Del aire Ya Por aquí Estas letricas Que les regalé a Fran El día de su cumpleaños Si no has visto No, el 14 de febrero Perdón Si no has visto Ese video Te lo dejo también Por una tarjetita Yo te lo dejo Todo por las tarjetas Estás de tu parte Y iré a enterar Este chisme completo Estas lomparitas Que están bien lindas Las pastillas Del gordo Así De la alergia A la presión El dolor de estómago El dolor de todo Bueno Esto por aquí Lo que tiene Ahí dio La ropa interior Del gordo Y por aquí El reguero Que le dejé Cargadores Agendas Bueno Lo de la cámara Ya está Y Bellísima decoración A mí me encanta Les voy a decir Por qué tengo esto así Primeramente Porque esto Es muy pesado Y grande Segundo A ninguno de los dos Nos gusta atender la cama Tercero Se ve más bonito así Que estarlo atendiendo Día a día Así que Ya Un detallito Entonces ven por acá Te voy a enseñar más Esta es mi mesita Igual una lámpara El conejo perro Que me regalaron El osito Que me regaló el gordo El 14 de febrero Un Un cuadrito Que se le rompieron Las peslitas Pero bueno Un corazoncito Por acá Cubano Que se respete Después del 2020 Tiene un nasobuco Guardado por ahí Las medias Bueno Por acá están Los sujetadores Ven Ven Para que te veas En el espejo Ven Ven Yo sé Yo sé Que tú te quieres Mira en el espejo Mira Esto Es una delicia Para las mujeres Mujer Te sientes realizada Adelante de un espejo Te encanta el espejo Yo lo sé Yo también Quiero un espejo Entonces Abrimos el espejo Tiene tres puertas Una La del espejo Dos Y esta Tres Pero Vamos por partes Mira Aquí está La ropita en máquina Y los zapaticos Bueno No tenemos Mucha ropa Así que eso estáis No No es la parte De Yomili Daniela Reyes Viste Pero Es alquito ahí Entonces por acá Se abre El espejito este Se abre Haciendo spam Bueno Por aquí tenemos Un almohado Que nos dejaron Cuando llegamos a la casa Nos dejaron Dos juegos de sábana Que es la rosada Que está allí Y esta otra Que está acá Y dos juegos de toallas Y si quieres conocer La marca La síntima de Claudia Una sea en la membresía Y buscan en Twitter A Clau Tropiezo Muy buena referencia De las íntimas cubanas Bueno Nada Aquí tengo Los Blumen Más colpiñitos Los que viene siendo Algo así Mi peine Caballero Oye Pero sartén sin peine No Sartén sin peine Sartén y peine Sin manco Ay no Es Claudia el desastre Por aquí las cositas De maquillaje Bien pequeña Los perfumes Por aquí tenemos Lo que es Un poquito más De estar en la casa Por aquí Está La ropita Ya no tanto de salir Sino de ir al agro No sé O cualquier mandado cerca No es algo ya de vestir Tan bonito Ya no hay más muela La ropa de andar Aquí están Las partes de arriba Y aquí están Las partes de abajo Y como siempre Claudia invadiendo Su lugar Y el de máquina Cosas de mujeres Y por aquí abajo Tenemos La maleta Con todas Las cosas Que si usted no vio El video de la mudanza Que es mi video anterior Vaya para allá Y se entere todo Es que ahí arriba En las tarjetas También te lo voy a dejar Mi corazón Yo todo Te hago la vida Más fácil Mira aquí adentro De la maleta Hay otra maleta Dentro de esa maleta Que está dentro Hay una mochila Dos abas Esto es una cativusca Eso ¿Cómo se llaman Los muñequitos rusos Eso Que venían uno Dentro de otro Una matrizca Bueno Déjame en los comentarios Cómo se llaman Los muñequitos Esos rusos Que están uno Dentro de otro Bueno Esta es mi parte Aquí está Igual Todo Bien Un poquito Bueno Ya Mis zapatos Igual Cada cual Tiene su lugar Para que después No haya el reguero De que tú recogiste De que yo recogí No, no, no Cada cual organiza Su lugar Así que Les tengo Otra pausa comercial Ahora que ustedes Creen que falta Pues claro El baño Pero eso lo vamos a ver Después de la pausa Esta es la puerta Del baño Así que Pásenle por acá Chamaco Les voy a enseñar Mira, mira Mira para allá Ahora ¡Tarán! Fran como siempre Grabando Oye, se ve en blanco Pero en realidad Son amarillas Son amarillas las luces Vean Esto es lo que les estoy diciendo Los nasoukos Estos nasoukos Están allí Para que a la hora de salir No se nos queden Y estén más a la mano Entramos por la puerta ¿Por dónde vamos a entrar Claudia? Si no es por la puerta Te me pones Un poquito Estamos aquí en la puerta La cerramos Entonces Esto que ustedes ven aquí Yo pensé Que eso era una tabla De planchar Yo pensé Que era lo de la comenta Aquí en la tabla Sí, eh Usted lo ve así Y dice ¿Y ahora qué rayos Será eso? Fácil Aquí Miren Incienso Mis toallas íntimas Las pobres Toallas húmedas El Bonabelle Daíl Mira Desodorante Daíl El más barato que hay Sí, sí El más barato Como 50 pesos Ya Por aquí tenemos El champú Que por fin Soy persona Y tengo pelo Y me puedo lavar la cabeza Con acondicionador Que eso era Las máquinas de afeitar Cuchillas de afeitar De rasurar Como le quieran decir Por aquí Los jaboncitos No sé si ustedes vieron El video De comprando Confituras Míos Si no lo vieron Acá arriba Ya saben Que en ese video Compramos caramelo Pero que los caramelos Estaban envueltos En este nail Ustedes vieron Que este nylon Es de jabón Pero el caramelo Estaba envuelto En este tipo de nylon Sin palabras Por acá Estos jabones Y detergente Tenemos detergente Ahí que conseguimos Relativamente barato Al precio De hoy en día Bueno Cerramos esto Aquí tenemos La toalla de Frank Y allá tenemos La mía Graba Graba aquí Que esto es una tina Me encanta Miren 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 esto Aquí Tenemos Agua Todo el tiempo 24-7 Y lo mejor Que es de agua fría Y agua caliente Una divinidad Para acá Tenemos El inodoro El retrete El váter El lo que sea Aquí en Cuba Se le dice La taza en baño Vaya muy natural Entonces Por aquí tenemos El lavado El lavamanos El Lo que quieran Una curiosidad Esta de aquí Echa agua fría Y esta de aquí Usted la deja calentar Y te achicharra Los dedos Te los achicharra Aquí tenemos Un dispensador De gel Pero mira Mira Ven Mira esta curiosidad ¿Tú lo ves? Mírate ahí Salúdate Ahora Las pastillas De Fran Y El cepillo Los cepillos Y la pasta Por acá Esta silla Que siempre la cojo Para poner ropa sucia Pero ahora Ya todo está limpio Así que Ustedes son Vaya privilegiados Y por acá Una gran ventana Miren la luz Que da Un momentico Nada más Cacham baby Así que ya vamos Saliendo de aquí Déjenme apagar Déjenme apagar La luz Para ahorrar Ahora les voy a dejar Cómo se ve Este lugar De noche Para que ustedes Lo disfruten A mí lo que más me gusta De esta casa Es la terraza De noche De noche y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que hayan compartido conmigo nuestra humilde casa sigue están todos invitados cuando quieran venir pues frank en máquina le hace café y yo le doy un vaso bueno café hola bueno si les gustó el vídeo no olviden regalarme un lindo like si no les gustó mi amor también estás dispuesto a darme un dislike eso me ayudó muchísimo aunque tú no lo creas pero bueno sé que van a ser más las personas que me van a dar todo su amor y todo su cariño gracias muchas gracias agradecerles a vh fashion nuestro patrocinador y a todo el grupo del ajíaco cubano que si usted no sabe lo que es el ajíaco cubano es porque todavía no pertenece a la membresía de soy claudia se los voy a estar dejando también el link directo ahí en la descripción muchísimas gracias por llegar a esta parte del vídeo si te gustó el vídeo coméntamelo y si te suscribiste después de ver este house tour del 2021 soy claudia pues déjame un emoji de una casita y un corazón o bueno de una casita de lo que tú quieras me dices me suscribí después de ver esto y me gustó muchas gracias a todos nos vemos en un próximo vídeo hay niños que no lo puedo tener así porque esto no es un programa a continuación la misión estelar no yo creo que es una matriz catiusca ay no sé no sé no sé no sé o catiusca catiusca amigo es una catiusca pero creo que se llama así oye espérate la gente no se ha dado cuenta que las chancletas estas me quedan grandes porque son las chancletas de frank 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 las chu Pac